Las autoridades valencianas conocen el terreno mejor que nadie. Sus técnicos, sus bomberos, sus policías, sus servidores públicos están allí, están trabajando, viven allí. Saben lo que hay que hacer. Y si no tienen recursos suficientes para hacerlo, que los pidan. En este momento también vemos que los medios de comunicación han llegado antes que el ejército a esa zona. ¿Por qué defensa no toma las riendas? Bueno, porque no es competencia de defensa. El ejército tiene una presencia disuasoria. Lo que no podemos es que en un país el ejército haga todo. Sus labores, las labores que corresponden a la administración, en este caso la administración valenciana. Comenzamos con una noticia de última hora. Un fuerte terremoto en Marruecos. Todo el mundo sabe que estas primeras horas, sobre todo si hay gente bajo los escombros, es esencial y fundamental. Y las fuerzas armadas, en este caso la UME y el ejército de la IEL Espacio, van a estar ayudando a Marruecos. Inmediatamente se movilizó la UME y enviaremos todo el material que sea necesario, los medios que sean necesarios. Inmediatamente me he puesto en contacto con la ministra de Defensa y el ministro del Interior para comenzar y poner en marcha todo el mecanismo que ya veníamos, como había trasladado ayer, ya habíamos puesto a disposición de Marruecos, pero ya veníamos preparando. Marruecos sabe que tienen el Partido Socialista y también en España todo el apoyo que vaya a necesitar y desde el Gobierno de España sí lo hemos puesto de manifiesto con el dispositivo que hemos también prestado para ser capaces de llegar y de facilitar la tarea de las autoridades marroquíes. La UME estará en Marruecos el tiempo que sea necesario, el tiempo que sea imprescindible. Buenas noches España y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el masismo cultural. Porque aquí, amigos, que somos soldados de Dios, solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Lo cierto, amigos, que el escándalo continúa. Día sí, día también, las pruebas son más contundentes para acusar a este Gobierno directamente de omisión de socorro y de delitos de deshumanidad, por una sencilla razón, por no utilizar sus prerrogativas, sus obligaciones, para intentar salvar a los ciudadanos de Valencia. No solo ya estábamos hablando de que sus organismos, tanto la MED como la Confederación del Júcar, no avisaron a tiempo. Se pasaron las alarmas por el Arco del Triunfo. Avisaron cuando ya los pueblos estaban inundados, cuando ya la alcaldesa de Paiporta estaba llamando diciendo oiga, que tenemos los pueblos inundados, que está muriendo gente. Ahí ya lanzan el aviso. Y es verdad que ahí ya es un error con responsabilidades penales. Pero es que luego, amigos, continúa el drama. A día de hoy no se ha declarado el estado de alarma. No se ha declarado a pesar que la ley obliga a Pedro Sánchez a declarar el estado de alarma y a gestionar este desastre. Y sobre todo, amigos, utilizar los recursos que tiene el Estado español. En todo caso, el ejército, que tiene capacidad para organizar todo. Que sí que siente un caos lo que pasa en Valencia. Luego veremos imágenes. Y es que parece que disfruta. Pero es que, claro, cuando ya sabes que a las 8 de la mañana del día 29 Seguridad Nacional le informa a Pedro Sánchez que viene una dana que va a arrasar directamente a la provincia de Valencia y este tipo se fuma un puro, pues ya dices, hasta aquí hemos llegado. Y luego encima, el mamarracho va a darse un paseíto por Paiporta y la gente que protesta dice que son unos grupos ultras, perfectamente organizados y que él está bien, que él está bien. Él está bien. ¿Y cómo están los valencianos? Sin casa, sin familiares, sin coches, sin trabajo, sin futuro. Pero no os preocupéis. Que él, que él está bien. Esto, amigos, es directamente, como hemos dicho en otras ocasiones, un crimen contra el sentido común y contra la ciudadanía española. El mayor enemigo que tiene España en estos instantes no es ni Marruecos, ni Rusia, ni nadie de estos. El mayor enemigo que tiene España en estos instantes, no solo para el interés del conjunto de la nación, sino para sus propios ciudadanos, se llama Pedro Sánchez Pérez Castejón y habita directamente en Moncloa. Porque ayer, Ángel Gaitán estaba hablando, denunciaba las ONGs. Esas ONGs que se están forrando con la llegada de inmigrantes ilegales a las cuales les dan unas cantidades casi, bueno, vergonzosas. Esas ONGs que incluso van a buscar a los inmigrantes ilegales para traerlos a España. Y es que, amigos, no sé si sabrán ustedes a qué se dedicaba antes el padre de Begoña Gómez. Sí, sí, en paz descanse, por cierto. Al negocio de las ONGs. Y mucha gente se pregunta que este negocio de las ONGs, que utilizan para los inmigrantes, las ONGs, el negocio, decía el señor Ángel Gaitán, que cuando llegaba con los convoy lo único que quería las cosas caras, el resto lo tiraban. Luego vamos a ver cantidades de ropas tiradas en el suelo y tiradas directamente en los basureros, amigos. Un descontrol sin precedentes. Y, como siempre, ¿quién está detrás del negocio de las ONGs? ¿Quién está detrás de ese negocio de las ONGs que está haciendo ricos a muchos a costa del sufrimiento de muchos? Y es que, amigos, hoy también hablaremos de lo que está hablando. ¿El gobierno está manipulando las cifras de muertos y desaparecidos? Bueno, lo veremos hoy aquí. La verdad es que el mismo gobierno está lanzando bulos para que algunos ignorantes de la vida caigan en esos bulos. Vamos a analizarlo tranquilamente. Y, además, esto va a ser muy fácil. En el momento que se haga una asociación de afectados por las riadas de Valencia, vamos a saber, vamos a poder cuantificar si han muerto X personas o no han muerto X personas. Si miente el gobierno o no miente el gobierno. Pero, mientras tanto, no podemos decir algo si no tenemos pruebas contundentes. Hoy es un día grande. Hoy es un día grande. El número dos ha sido imputado por el Tribunal Supremo Español. El PSOE pedía la dimisión del número dos cuando imputaron a Coldo. ¿Por qué el PSOE no pide la dimisión del número uno cuando imputaron a Ábalos? Su mano derecha. Y es que, amigos, Ábalos tiene mucho que contar. Y Ábalos no se va a quedar calladito. O Sánchez le busca una salida o Ábalos tirará de la manta. Vamos a escuchar. El Tribunal Supremo ha abierto causa contra el diputado y exministro de Transportes, José Luis Ábalos, después de que el juez de la Audiencia Nacional que instruía el caso Coldo instara a investigarlo por su papel principal en la presunta trama. En la exposición razonada remitida al alto tribunal, el titular del Juzgado Central de Instrucción número dos, Ismael Moreno, señalaba a la existencia de indicios fundados y serios una imputación clara y concreta o apoyo probatorio que evidencia la presunta participación de Ábalos en los hechos. El juez Moreno apuntaba a la presunta comisión de un delito de pertenencia a organización criminal, dado que ocupaba un papel principal en el entramado creado por el empresario Víctor de Aldama para la consecución de negocios con las administraciones públicas. Esta es una diligencia que la Audiencia Nacional, que hasta ahora estaba a cargo de la investigación, no podía realizar. Y esto se debe a que solo el Supremo es competente para interrogar a forados, como es el caso de Ábalos, por su condición de miembro del Congreso de los Diputados. Bueno, no nos olvidamos, amigos, de la corrupción que asedia también a este gobierno, un gobierno corrupto hasta las trancas. Un gobierno donde, bueno, presumida de la palabra de fango, que decían que es el periodista lanzando a fango, al final su fango se ha convertido en realidad y ha matado a cientos de personas en Valencia. Y es que, amigos, hoy continuamos y seguíamos continuando con el tema de Aradana porque es algo muy trágico. El presidente Arnar ha hablado abiertamente de que Pedro Sánchez se ha comportado como una ONG. Yo creo que ha estado muy flojito el señor Arnar. Yo creo que Pedro Sánchez no se ha comportado como una ONG. Pedro Sánchez ha pretendido utilizar este desastre y sigue pretendiéndolo utilizar este desastre para desarmar al señor Manzón y al Partido Popular. Y ojo, y ojo, que a pesar de que los medios de comunicación hemos denunciado, ¿quién es el responsable directo de los avisos? ¿Quién es el responsable directo de no desplegar todo lo necesario para salvar a Adana? ¿Quién es el responsable que tiene que asumir la responsabilidad y el control y el mando único? El señor Manzón y su equipo no paran de meter la pata. Y ya está bien, señor Manzón. O sea, lógicamente, el señor Sánchez va a tener que ser juzgado por delitos de lesa humanidad, presuntos delitos de lesa humanidad. Pero usted, cuando termine esto, tendrá que demitir. Vamos a escuchar al presidente Tarnar hablando del tema de la Habana. Cuando se afronta una situación de ese tipo, además de asumir la responsabilidad, no hay que tratar a los compatriotas víctimas o que están sufriendo como si fuesen extranjeros. Cuando se tiene la responsabilidad del gobierno, no se es presidente de una ONG, se es presidente del gobierno. Poner todos los medios para ser eficaces en la ayuda de las personas, en la ayuda de las víctimas y en la reconstrucción. Y que en eso no se enfangue ni en disquisiciones, ni en discusiones, ni mucho menos en grandes aparatos o en grandes discusiones competenciales o burocráticas. Sí quiero decir una cosa también al hilo de lo que se ha comentado. Cuando uno asume, si se dice, como se llame, pero si se dice que esto ha sido una de las grandes catástrofes, la mayor catástrofe natural de este siglo o de muchos años o de muchos siglos en la historia de España, hay que actuar como tal. Y cuando se tiene una responsabilidad, hay que ejercer la responsabilidad. Lo que no cabe es huir de las responsabilidades. La responsabilidad de una catástrofe nacional está en las máximas autoridades de la nación. Pues efectivamente, amigos, la responsabilidad en la gestión de esta emergencia nacional está en el presidente del gobierno. La responsabilidad en avisar, en dar la bola, en dar, avisar a la comunidad autónoma para que diera la voz de alerta y a los sentimientos está en el presidente del gobierno y los organismos que dependen del Estado central. La responsabilidad de la respuesta está en el presidente del gobierno, el señor Sánchez. Maldito el día que fue nombrado presidente del gobierno. Y es que, amigos, está prometiendo millones. Ahora dice que si no hay presupuestos directamente que no va a ayudar a Valencia cuando se están pasando los presupuestos por el Alco del Triunfo y está gastando con créditos adicionales como le da la gana. De hecho, amigos, es que el problema de Sánchez es que no se sabe dónde va a sacar el dinero para pagar el cupo catalán, para pagar a todos los enchufados, para pagar la deuda pública que está generando a marchas forzadas, para pagar el déficit. Esto es una situación límite. Y es que les han prometido a ustedes, señores valencianos, muchas cosas. Muchas cosas. Ha salido Yolanda Díaz diciendo vamos a ayudarles, vamos a salvarles. Pero tú que vas a salvar, ignorante de la vida. Tú que vas a salvar. Y es que ya ha habido muchas promesas vacías. ¿Se acuerdan lo del volcán? Todavía no han llegado las ayudas. Mientras los ilegales viven en hoteles de cuatro estrellas, los palmeros viven en contenedores. En las lluvias de Mallorca todavía no llegan las ayudas. Y esas son las promesas de Sánchez. ¿Quieren ver un ejemplo de promesa? ¿Cómo prometía 50.000, 60.000, un millón de viviendas y lo único que ha provocado es un caos en el parque de viviendas increíble y un conflicto nunca visto entre inquilinos y arrendatarios? Escuchen, escuchen. En materia de vivienda no termina de funcionar. Y esto es una realidad que también hace que nosotros vayamos a abordar en los próximos años. Vamos a construir una cantidad muy importante de viviendas. Apostar de verdad por un parque público de viviendas en alquilar. El gobierno, señorías, va a construir 20.000 nuevas viviendas públicas, 43.000 nuevas viviendas, viviendas, 50.000 viviendas de la SAB, 10.000, 113.000, 30.000, repito, 43.000, 183.000 viviendas, más, 100.000 viviendas a construir durante los próximos años, la no desdeñable cifra de 24.000, pisos protegidos para el alquiler a precio asistido. Que esta legislatura va a ser la legislatura de la vivienda. Pues ahí lo tenemos, amigos. Es que les voy a contar. Estos 10.000 millones de euros ya están hablando de que verdaderamente solo van a llegar 800. Ese Sacher le promete el oro y el moro y al final le deja el moro. Y atención, amigos, lo que denuncian desde Valencia. Grupos de estas personas que no les gusta el jamón, grupos de 12 y 14 personas que están asaltando viviendas, con muertos todavía la vivienda y robando todo lo de valor. Atención, que se esteme la máxima seguridad en las zonas afectadas, porque no solo siguen los asqueos, si no siguen, pueden correr un peligro. Encima que te quedas sin vivienda, que te puedan dar un nabajazo e incluso matarte. Es increíble. Y hoy tenemos un programa que todos ustedes no se lo pueden perder, porque con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar Javier Pérez Roldán. Junto a Javier Pérez Roldán también tendremos a Javier Venegas. La que se une también María Montero. Atención, con una nueva exclusiva que trae hoy el señor Pardo. Y nos hablará de cómo ha visto la situación. También tendremos última hora con nuestro querido Gabriel Araujo. Seguiremos hablando de las elecciones norteamericanas con Meibo Petit. Recordarles dónde nos pueden ver. TTT de Madrid, de Guadalajara, de Galicia, de Aragón, TDT de Valencia, TDT de Murcia, Sevilla, Islas Canarias. Nos pueden seguir a través de las aplicaciones en su móvil. Cogen, buscan la tienda y se baja la aplicación, tanto para móviles estables como televisores inteligentes. Si no tiene uno, cómprese un Fight TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Recordarles que en la plataforma Roku nos pueden ver en Estados Unidos a través de la plataforma Roku. Y ya nos están viendo en toda Hispanoamérica a través de nuestra televisión hermana TV Libertad. En redes sociales, en YouTube. Desde aquí un fuerte abrazo para los guerreros de la libertad y nuestra querida Mari Carmen. Y pueden seguir mandando sus mensajes al teléfono de WhatsApp que sale en pantalla al 669-728673. Y sigan denunciando las muchas cosas que está pasando en Valencia porque nosotros les vamos a dar voz. Somos, somos la voz de aquellos que no tienen voz. Y vamos a empezar porque cada día que pasa, eso está más claro. Están todos los medios de comunicación, bueno, la Hicharrondo, pues lógicamente está echando todas las culpas a Mazón. Tiene su culpa, pero si analizamos las culpas, Sánchez tendrá el 90% y Mazón un 10. Y después de la noticia que les voy a leer a ustedes, pues se va a quedar los pelos como escartias. Ya le he adelantado algo antes. Y es que Sánchez decidió no actuar, no actuar durante las 32 horas después. Pero lo peor de todo es que el Departamento de Seguridad Nacional emitió una advertencia a las 8 del día 29 de octubre. El Departamento de Seguridad Nacional tiene como función asesorar al presidente del gobierno. Sánchez, la mañana del 29 de octubre, ya tenía conocimiento de que iba a haber una dana con consecuencias extremas. Ya lo sabía, pero si lo sabían los japoneses que dieron la alerta a todos sus ciudadanos que estaban en Valencia. Si lo sabían los franceses, ¿cómo no van a saberlo aquí? Pero lo bueno es estar en la India, ¿eh, Sánchez? Haciendo el payaso y reuniéndote con la Delsi, eso es lo bueno, ¿no? Y es que, amigos, mientras todo esto pasaba, el número 2 de Rivera, la ministra responsable de la Confederación Hidrográfica, pues, de vacaciones, de vacaciones. El número 2 de Rivera, que no avisó hasta las 20 horas del riesgo de la ruptura de la prensa, estaba en Colombia. O sea, había una prensa que se iba a romper. Y no avisó el número 2 que estaba en Colombia cuando estaba cayendo aquí la del pulpo. Imagínense que se hubiera roto la prensa. Pero es que, amigos, es que, amigos, Sánchez ha metido la pata. Y le voy a explicar por qué Sánchez ha confesado y se ha declarado culpable. Es una confesión que puede llevarle a prisión, precisamente, ahora que viene un tsunami de querellas. Hay que tener en cuenta la confesión que hace Sánchez. La verdad es que lo siguiente. El presidente de la nación dijo abiertamente que él tenía todos los recursos. Tenía todos los recursos para lanzarlos. Tenía todos los recursos y, sin embargo, no activó. A pesar de que la ley le decía que tiene sus competencias. Punto uno. Si tú tienes las competencias y tienes los recursos y no actúas, conclusión, estás confesando un delito. La verdad es que Sánchez está obligado por ley a actuar. Y no solo dijo que tenía todos los recursos, sino que no actuaría hasta que no se lo pidieran. Cuando la ley le obliga a actuar y, además, confesó que tenía todos los recursos. Es la confesión de Sánchez. Es lo que ha dicho Sánchez. Tengo todos los recursos. La ley le dice a él que es el máximo responsable y está obligado a coordinar esta catástrofe y a organizar todo. Y, sin embargo, no solo no actúa, sino que dice que no va a actuar hasta que no se lo pidan. Es una confesión terrible para él. Y, en este cúmulo de demandas, es algo determinante que puede llevarle por delante al presidente del gobierno. Y es que Sánchez, amigos, se ha puesto la soga. Se ha puesto la soga tras esta terrible confesión. Él solo. Él solo. Y tenemos que esperar. Porque va a seguir haciendo confesiones. Lo hizo cuando el tema de su mujer. Cuando dijo que el juez peinado, bueno, más o menos, que había cometido un delito. Y testificó y dijo dos mentiras. Cometió un delito de falso testimonio. Pero es que ahora, él mismo ha confesado. Tengo todos los recursos y no voy a actuar hasta que me lo pidan. ¿Eso es omisión a socorro? ¿Sí o no? Evidentemente, amigos. Es omisión a socorro. Y esto, esto tiene que pagarlo muy caro. Y ahí los abogados tienen que ir por este lado. Y, sobre todo, por esa declaración. Porque mientras este tipo sigue sin actuar, sin lanzar las ayudas como tiene que hacer a Valencia, ¡ojo! Atención. Las alcantarillas se pueden quedar colasadas si el barro se queda sólido. Las casas se pueden destruir directamente si el barro empieza a ser sólido. Es que necesitamos muy poco tiempo. Tenemos muy poco tiempo para solucionar esto. Y luego, amigos, tenemos que tener las cosas claras. ¿Verdad realmente son los muertos que nos han dicho o hay más muertos? ¿Nos están ocultando información? Con Sánchez puede pasar de todo, de todo, amigos. Porque si decimos, ¿cómo Sánchez va a ocultar información? Si es que Sánchez nunca ha dado información. Por eso, que oculten los muertos. Yo no tengo pruebas. No puedo decirlo. No puedo ocultar que Sánchez está ocultando el número de muertos. Eso no se puede decir. Pero de un tipo que de 100 palabras, 99 son mentiras, puede pasar de todo. Y recuerden, amigos, que no les engañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y vamos a continuar. Vamos a continuar porque son muchísimas las cosas que tenemos que contarle. Hoy, amigos, la primera de todas. Miren la noticia. El Supremo Acorrala Sánchez imputa a su número dos. Y es ministro Ábalos por corrupción. Ahí lo tenemos. Corrupción. Lo que le gusta acá Sánchez. Tienen a todos los ministros metidos en corrupción. Tenemos al otro lado de Escaia a María Montero. Buenas noches, María. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal desde Canarias? Pues vamos a hablar de la noticia del día del fango, ¿no? Como nunca formamos esa palabra, el propio gobierno de Pedro Sánchez, que a su número dos, Ábalos, efectivamente, ha sido imputado por cuatro delitos. Ojo, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, malversación y cohecho. El cohecho es el enriquecimiento. Que esto quede claro que malversación siempre la de caudales públicos, la gestión de los fondos públicos que hizo al frente el Ministerio de Fomento y, por otra parte, el cohecho, que es el enriquecimiento. Lo hace un grupo de organización criminal y tráfico de influencias repartir entre los amigos, supuestamente, presuntamente. Esto es a raíz de esa petición del juez Ismael Moreno, de la Unión Nacional del Caso Collo, donde ya eleva esta petición de imputación al Tribunal Supremo y, después de la deliberación, hoy el propio Tribunal Supremo decide imputarle por estos cuatro delitos porque ve indicios, ojo, y, además, pueden saltar más imputados en el caso a medida que vayamos enterándonos de cosas. Entonces, claro, que vuelve a retomar, no solamente la contratación de las mascarillas del Caso Collo, por lo que está ya toda esta historia, esa millonada que recibe la empresa Solución de Apoyo y Gestión a Empresas, que en su día fue denunciada, una parte, por Ramiro Grau, porque es una empresa zaragozana, y Ramiro Grau es un abogado zaragozano y, por tanto, empezó a fijarse en esa empresa y lo que estaba pasando, lo denunció. En su día se archiva, en el 2021, la denuncia de Ramiro Grau, que ha pedido el verano pasado que se reactive y que incluso se abran unas diligencias nuevas. El Supremo, de momento, no abre diligencias nuevas, pero sí que es verdad que reactiva la investigación, la causa archivada en el año 2021. Y, por otra parte, Soluciones y Gestión también fue denunciada y solo destapamos la ley de cierre digital meses después, a principio del año 2022, también por las adjudicaciones millonarias que el propio actual ministro Torres le había dado a esta misma empresa que le concibó un alrededor de unos 10 o 11 millones de euros. O sea que, también, ojo, también está cada vez más, no solamente la cuerda floja, Pedro Sánchez, que también podría ser llamado a testificar, por cierto, al número uno, pero también el ministro Torres fue otro de los grandes adjudicadores a esta empresa imputada, la empresa que se ha vinculado con Cueto finalmente y, por supuesto, con Colo. O sea que, esto no ha hecho más que empezar, esto es un tsunami que cada vez más grande para Pedro Sánchez y, además, hay que revisar caso Colo y hay que revisar también, otra vez, nuevamente, el rescate millonario a Europa, caso hidrocarburos, o sea que tenemos un elenco de personajes que van coincidiendo o algunos coinciden ya en las mismas tramas. Además, el caso de Begoña Gómez sigue adelante, como ya sabemos. Estamos pendientes también de otras nuevas citaciones que, por finado, requieren, en cuanto al caso Sotger, otra pieza también que se ha abierto y, además, sabemos que el caso de David Sánchez, el hermano del presidente, o sea, su mujer y su hermano, son casos que siguen hacia adelante y lo último que hemos contado es que, efectivamente, la UCO que se ha hecho con los correos electrónicos los está examinando en este momento también del caso de David Sánchez. O sea que, fijaos que tenemos ahora mismo un abanico enorme aparte de la imputación del fiscal general del Estado que también sigue hacia adelante. En fin, que tenemos un gobierno totalmente salficado, nunca mejor dicho, por el fango. Son ellos los que están apuntados por el fango y son ellos los que están en el punto de mira de la justicia. Te voy a leer la siguiente noticia, María, porque es muy llamativa, porque dice lo siguiente, Moncloa reconoce que ignoró las cartas denunciando la trama Coldo recibidas por Sánchez en el 2020. Claro, ¿cómo no iba a ignorar las cartas que le mandaban de la trama Coldo? Si a lo mejor el jefe era él, María. De hecho, mira, me consta que esas cartas, porque nosotros fuimos en el Tierra Digital, bueno, y vosotros, de los pocos que le dimos voz a Ramiro Grau en su día. Y Ramiro Grau, que fue el abogado denunciante, el primero, que es abogado y es juez, envió cartas también al presidente del gobierno, porque eso lo hemos contado en su día, efectivamente. O sea, yo no sé quién más habrá enviado cartas a Moncloa, pero me consta que Ramiro Grau fue uno de los que repartió la información a todas las instituciones de lo que estaba pasando y fue, pues en su día, un abogado muy valiente. O sea, que no se puede decir que no se hubiera hecho llegar la información a donde tenía que llegar. De hecho, Ramiro Grau en declaraciones siempre ha dicho que esto es mi caso PSOE. No es el caso Colo, es el caso PSOE. María, tienes que contarnos una cosa más, ¿no? Cuéntanos esa exclusiva. Una exclusiva y además una última hora porque, claro, a medida que se van filtrando informaciones de qué pasó en el primer día, ¿no? fatídico de la dana en Valencia, en este caso hablamos de fuentes consultadas de la Generalitat Valenciana. Fijaos que, normalmente, cuando hay una emergencia, normalmente no sale el presidente de una comunidad autónoma a contar lo que está pasando como ha hecho Carlos Mazón, sino que sale el consejero o consejera de Seguridad y Emergencias, en este caso Salomé Pradas. Mucha gente se pregunta ¿y por qué no sale ella? Da todas las ruedas de prensa, informa debidamente, se la ve rodeada de su equipo de Seguridad y Emergencias. Bueno, nos cuentan que políticamente la gestión de Salomé Pradas desde el principio de esta legislatura ha sido nefasta, pero es que fijaos que anteriormente, o sea, el año anterior, cuando empezó esta legislatura en 2023 Salomé Pradas, atención, era la consejera de Aguas, Territorio y Medio Ambiente. Nada más y nada menos. Aguantó un año al frente de esta consejería, nos cuentan fuentes internas de la Generalitat que no tiene muy buena prensa política, vamos a decirlo así, y que el pasado 12 de julio es cuando se estrena como consejera de Seguridad y Emergencias pensando que a lo mejor lo hacía un poco mejor y fijaos, le ha caído la gas. ¿De quién es prima esa señora? Pues, si te soy sincera, lo desconozco. Lo que sí te puedo decir es que ella lleva y presume en sus redes sociales de veintipico años en el ejercicio de la abogacía. es abogada y viene de ejercer esta profesión y vamos a decir, pero vamos a ver, Salomé Pradas, ¿no sabías lo que estaba pasando? ¿Cómo articular, aunque sea con una mente jurídica, rápidamente un sistema de alerta? Es más, me dicen que tanto el director general de Emergencias de la Consejería actual de Emergencias y Seguridad de la Comunidad Valenciana es bastante competente, o sea, que es una persona que sabe lo que hace y también el secretario autónomo que ya lo hemos contado en exclusiva en tu programa, Emilio Orgueso, que es guardecible de excedencia y tiene una formación también en otros áreas de seguridad de emergencias, o sea, que tiene dos hombres muy importantes a su lado, bien formados, que no les dejan hablar, ¿vale? Y como el propio presidente Carlos Mazón nos cuenta, habla a nivel político, por supuesto, y Partido Popular, no se fían de lo que esta mujer pueda decir o pudiera decir en un principio porque no, que sepamos no tiene esa formación en emergencias y medio ambiente nos cuenta que tampoco ha salido muy bien parada políticamente hablando, pues por eso Carlos Mazón, eso también, los ciudadanos tienen que saber por qué, es el que sale desde el principio a las explicaciones a los periodistas, a las ruedas de prensa y ante los ciudadanos, o sea, que eso también es un motivo muy importante también para poner en el punto de mira esta consejera y de hecho hoy ciudadanos valencianos hartos y quemados de todo lo que están viviendo y gente que de verdad que todavía no le llega la ayuda, que piden también ya obviamente la dimensión de esta consejera, o sea, que podemos enterarnos si es prima vez de humor solo de quien sea, pero te aseguro que una vaga en ejercicio y que ni siquiera la hayan considerado al frente esta emergencia del principio, por eso Carlos Mazón asume la portavocía y es el que se dedica a las explicaciones que me dicen que también es licencia en derecho, pues esa es la exclusiva que tenemos hoy que pueden caer más titulares de carteras de la Comunidad Valenciana hablamos políticamente y en el punto de mira estaría Salomé Pradas y no su equipo de verdad de emergencias que por lo que me cuentan ha funcionado adecuadamente y que además tiene el conocimiento, o sea que yo apunto una cosa más Jesús Ángel y es que ningún político tendría que tomar decisiones en seguridad y emergencia nunca y menos cuando no tiene ni pajolera idea y dejar que los profesionales sean los que tomen las decisiones, la gente que sabe la que tiene que decidir en seguridad y emergencias y nunca un político que no tiene ni idea y que desde luego Salomé Pradas nunca había estado al frente en ningún tipo de gestión de emergencias en este caso y fijaos hay que preguntarle también si ella que había estado en aguas y en territorio ojo y en medio ambiente tenía conocimiento de cómo estaban los barrancos las presas las alcantarillas y las aguas de Valencia eso también hay que preguntárselo a ella si se hace al final alguna comisión de investigación Pues María muchísimas gracias por estar aquí en El Mundo al Rojo como siempre y felicidades por tu exclusiva Abrazos Buenas noches Buenas noches y amigos vamos a presentar a nuestro invitado con nosotros está Javier Venegas Buenas noches Don Javier ¿Cómo está usted? Nunca mejor dicho ¿Cómo está usted? Muy bien Estupendo Mendegranias Aquí estamos de nuevo si no se pierde Ripio aquí No, no, no Aquí no hay quien pare Es curioso lo del fenómeno bueno no es un fenómeno es una cosa muy extendida la de Salomé Pradas en este caso es curioso porque da la casualidad que el director general los directores general o asesores de esta señora que son de alguna manera o funcionarios o vienen de la función pública como es el caso de la Guardia Civil pues parecen ser competentes sin embargo lo normal lo normal desgraciadamente en la política española es que eso también se haya deteriorado bastante porque como son nombrados por los políticos pues también tenemos un problema de funcionamiento a nivel de la propia función pública es decir esto es un tema muy interesante habría que tú preguntabas de quién era Prima y sería bueno averiguarlo porque seguramente hay algún parentesco la trayectoria de esta señora en el Partido Popular parece ser que es larga pues amigos aquí la verdad que si fuimos los primeros que hablamos de Goñaómez y del caso Kondo también somos los primeros que vamos a averiguar de quién es Primo o Prima Salomé de Prada miren ustedes la siguiente noticia dice Fulgención Call primer general de la UME dice que la ley es clara Marlaska es responsable de no declarar el nivel 3 Marlaska es responsable de no declarar el nivel 3 señor Venegas Marlaska ¿por qué no declara el nivel 3? Sánchez ¿por qué no declara el estado de emergencia? ¿por qué no declara el estado de alarma? ¿en su opinión qué tienen en su mente? ¿qué tienen planificado en su mente maldita? Bueno hay una cosa que está clara en Pedro Sánchez y por lo tanto en todos aquellos que él manda y dirige a sus sirvientes en este caso todos los ministros son sus servidores y es que Pedro Sánchez todo lo entiende y lo enfoca desde el punto de vista estratégico o táctico en su propio beneficio yo creo que Pedro Sánchez tal es su psicología y yo creo que es su psicopatía del poder que cuando afronta el desastre de Valencia no ve un desastre ni mucho menos el desastre tal cual es sino que él ve como siempre una situación política en la que debe jugar con cuidado sus cartas para salir o beneficiado o cuando menos no perjudicado y por eso desde el principio Pedro Sánchez toma una posición estratégica que no tiene que ver con atender realmente a la catástrofe sino servir a sus propios intereses y yo creo que eso lo traslada lógicamente a Marlaska y a cualquier ministro y eso es algo que se ha visto desde el principio desde el principio de hecho yo creo que ya como remate y perdón para terminar el hecho de que haya tenido un cuerpo especial de investigación para perseguir identificar aquellos que con un palo de escoba golpearon un coche blindado pues ya dice bastante ¿se acuerda usted del tío de la vara? sí, sí ese era el de Paiporta es el tío de la vara el que puso justicia ante los indeseables sí, un vecino de Paiporta que no tiene nada que ver con los comandos grupúsculos ultrafascistas que andaban por el rededor la gente llana del pueblo que se harta y dice pero este hijo de satanás que viene aquí a hacer es que ese es el problema yo creo que no ha habido un presidente del gobierno no sé si en España sino en el mundo que mienta tanto y tantas veces y a todas las horas como Sánchez y que haga tanto daño a la población vamos a continuar porque amigos es que esto de Podemos esto del comunismo esto del socialismo ¿a qué hora se inventó? ¿a qué hora se inventó? y lo peor de todo ¿cómo puede haber necios que sigan a personas como estas? porque una de dos o estás enfermo mental o eres muy, 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 muy burro o muy ignorante viene a la señora Belarra ojo diciendo que tanto lo de Mercadona como Inditex como Coca-Cola son unos asesinos pero esta señora ¿de qué planeta ha salido? véanla me parece que esto es muy relevante para financiar este escudo social en Podemos nos parece imprescindible que las empresas criminales que mandaron a trabajar a los trabajadores y las trabajadoras después de que ya se habían producido las alertas paguen por lo que han hecho se produzcan sanciones ejemplares y ese dinero vaya a financiar todas las medidas sociales que ahora mismo son imprescindibles me parece que es indignante que empresas como Mercadona como Inditex como Coca-Cola como Ikea mandaran a los trabajadores y las trabajadoras a trabajar en una situación catastrófica como la que hemos vivido nos parece que señalar quienes han sido también los responsables de esta situación es una responsabilidad política ineludible en este momento muchas gracias pues a mí me parece que los responsables no son los que crean riqueza y crean trabajo a mí me parece Belarra me parece que los responsables son al gobierno a los miembros de tu gobierno a los que tú apoyas por lo tanto si los responsables son los miembros de tu gobierno a los que tú apoyas y que formas parte por lo tanto si ellos tienen las manos manchadas de sangre tú como colaborador necesario de ese gobierno también tienes la mano mancha de sangre no las tienen los empresarios que lógicamente la gente estaba trabajando claro que estaba trabajando pero si disteis la alerta disteis la alerta a las 18 y 43 la alerta cuando ya estaban los los pueblos inundados y muriendo la gente y ahora ¿qué te parece? ¿qué te parece Belarra? es que lo de nos parece además es que es una cosa es de una maldad infantil eso es mala fe es decir no es ideología ni es nada es decir si eso es ideología básicamente es una ideología no que sé primero demencial y segundo malvada evidentemente esta señora por tratarla con una educación que quizá no merece es evidentemente como indicas responsable subsidiaria de lo que es de la negligencia de este gobierno porque ella la está sosteniendo está sosteniendo este gobierno y participa de sus decisiones si no le parece milagre de dinero lo tiene muy fácil lo tiene muy fácil es romper este gobierno es decir este gobierno está haciéndolo mal no no la culpa es de Mercadona no la culpa es de claro es de todos los comunistas la culpa es de todo mundo pero si han muerto empresarios los empresarios amigos y proveedores de Mercadona han muerto en este desastre han muerto han muerto es decir de importantes compañías han muerto como cualquier otro ciudadano por culpa de este desastre entonces víctimas de este desastre entonces que me vas a decir que son culpables los muertos también nos parece que los que que mueren son culpables de morir es decir es que es una cosa completamente bueno yo no creo que haya que estar trastornado para votar esto yo creo que hay que ser malo hay que ser malo hay que ser malo hay que ser malo vamos a continuar porque cargos del PSOE culpan a Moncloa del caos en la gestión y ven a Sánchez directamente noqueado esta noticia desde su periódico señor Venegas cuéntenos no evidentemente hay bueno esto lleva ya tiempo es decir el problema es que como Pedro Sánchez se ha aislado del partido del partido socialista se ha aislado en un búnker ha búnkerizado a la Moncloa ha expulsado a todos los que antaño tenían alguna relación con el partido los ha dejado extramuros se ha creado su propia guardia de corpos pues ahora mismo tiene un problema muy grave con el partido socialista lo que pasa es que lógicamente como él acumula todo el poder tienen mucho miedo todavía a lo que este hombre pueda hacerles pero yo creo que si alguien va a acabar con Sánchez aparte de los tribunales y aparte de los escándalos y la corrupción por supuesto van a ser los suyos propios veremos veremos dentro de no mucho a algunos que hoy parecían sus más principales aliados o defensores o sirvientes veremos en su momento hacer escarnio de este hombre con saña con saña porque se la tienen jurada pues vamos a seguir vamos a seguir y vamos con la noticia que ha sido noticia de entrada dice seguridad nacional avisó a la Moncloa 12 horas antes de la dana de tormentas muy fuertes a ver si nos ponen en pantalla seguridad nacional ahí lo tienen avisó a Moncloa 12 horas antes de la dana de tormentas muy fuertes señor Venegas a primera hora de la mañana ya todo el gobierno sabía que venía una dana muy fuerte Sánchez lo sabía y no hicieron nada y sale Belarra diciendo que la culpa es del Mercadona bueno es que aquí lo que empieza y volviendo al principio de la primera intervención que he hecho me has preguntado que por qué Sánchez trasladó o se ha mostrado tan pasivo y ha trasladado la responsabilidad a la comunidad autónoma yo creo que teniendo cada vez más elementos de lo que ha sucedido en ese día tuoso yo creo que empiezo aún a sospechar que el gobierno quizá vio en el temporal sin saber sin calibrar lo que podía llegar a ser una oportunidad para perjudicar o que se hubiera perjudicado el gobierno de la comunidad autónoma de Valencia es la sensación que da esto yo creo que lo digo con todas las prevenciones es una hipótesis pero da la sensación de que de que de alguna manera estaban pasando la pelota con más información de la que se suponía que tenían para que se comiera como se dice en castizo el marrón el partido popular de Valencia pues amigos vamos a continuar porque dice este es el aviso que seguridad nacional mandó a Moncloa antes de que se desbordaran los ríos vamos a ponerlo ese aviso en pantalla ahí lo tienen ustedes este es el aviso de seguridad nacional que le da a Moncloa antes que se desbordaran los ríos y que es lo que hizo Sánchez se fumó un puro y que es lo que hizo la María Montero la María Jesús Montero pues imagínense se puso a hacer esos gestitos que suele hacer ella esos gestitos orcenos pero esto es que son pruebas contundentes han hecho ahora una campaña atacando a Manzón yo creo en responsabilidad Manzón tiene su responsabilidad aquí se está denunciando también pero del 100% de responsabilidad 90 Pedro Sánchez está el 10 Manzón bueno conforme avanzan las informaciones claro lo que parecía muy evidente es decir hay un cierto equilibrio entre responsabilidades de la comunidad autónoma y del gobierno central al final por lo que se está sabiendo da la sensación de que la comunidad autónoma estaba medio a oscuras y medio a oscuras no es decir no recibe a completa información mientras que el gobierno sí la tenía y no la facilitaba entonces yo he sido muy crítico todo Manzón y aquí lo hemos sido y lo hemos sido por escrito y lo hemos sido donde haga falta pero claro también tengo que reconocer que seguro avanzamos en la información la sensación empieza a ser distinta y también hay que reconocer una cosa y eso hay justo de decirlo Manzón estuvo a pie de barro con el rey y aguantó el tirón mientras que el presidente de Uribe salió por patas sí salió como una como una rata aunque se hubiese equivocado Manzón hay que reconocerle que la capacidad de encajar y de asumir de asumir el riesgo de que lo pudieran Manzón no es un psicópata como Sánchez lógicamente no no nada que ver también las cosas como son nada que ver nada que ver vamos a seguir amigos porque atención el ministerio de Rivera no llamó por teléfono al gobierno valenciano hasta las 20 horas lo que activó la alerta tardía es que a ver Velarra ¿quién son los criminales? ¿quién son los que ocultan información y han provocado que mueran cientos de personas? ¿quién son los que no dragan los ríos? ¿los que no limpian los ríos? Velarra ¿los que destruyen las presas? ¿quién son? Velarra ¿quién después de provocar la catástrofe y que la catástrofe sea lo más grande posible luego no activan el estado de alarma y dejan morirse a los valencianos Velarra? es que es increíble o sea tenemos todas las pruebas ¿se activa el estado de alarma a las 20 horas? porque es cuando llaman por teléfono va a activarlo ya la gente muriendo es que ya lo que da yo es lo que vuelvo a decir y además lo digo de verdad igual que estaba convencido antes con la información disponible de ciertas responsabilidades ahora empiezo a considerar que con la información que está apareciendo y que estamos recopilando ahí yo creo que hay algo más que simplemente una desatención por parte del gobierno es que yo empiezo a pensar que existe un juego muy siniestro y muy riesgoso a los resultados me remito de jugar con las catástrofes naturales ¿quiere usted escuchar la prueba definitiva de que sabían de lo que venía y que se aseguraron para si había responsabilidades penales pues tener todo asegurado pues amigos esto que le estamos contando a ustedes es ya el colmo de los colmos lo sabían lo sabían sabían que podían tener responsabilidades penales por lo que iban a hacer y si no escuchen la siguiente noticia se le van a abrir a ustedes las carnes esto ya es sangrante rozalo criminal no es que lo roce lo sobrepasa vean la noticia la confederación del júcar aseguró su plantilla ante negligencias penales 19 días antes de la dana ¿por qué la confederación del júcar asegura su plantilla ante negligencias penales 19 días antes de la dana? pues blanco y en botella vamos hombre pues yo creo que se puede la verdad antes de la herida pues lógicamente freno cuando menos es que sospecha que es incompetente es decir ya que vamos a cometer alguna incompetencia igual lo más probable o algún delito sí claro y claro que puede ser claro no conscientemente pero un delito yo pensando ingenuamente voy a ser ingenuo claro la negligencia se puede hacer pero cuando ya sabes que vas a hacer la negligencia ya es que es doloso claro es que esa es la cuestión que puede ser pudiera ser que además sabes alguien pudiera saber que se van a cometer negligencias ya eso es un terreno ya digamos bastante escabroso yo prefiero por ahí no entrar todavía hasta que tengamos más piezas para poder juzgarlo pues amigos ahí vamos adelantando la información que es una información que es una catarata de información que va toda dirigida a un culpable a un gobierno que ha abandonado a los valencianos a un gobierno que está dejando a los valencianos pues solos ante esta catástrofe quiero ponerles un vídeo que es brutal el vídeo de los 13 minutos 13 minutos que tardó en inundarse un parking véanlo 13 minutos fue el tiempo que tardaron algunos negocios de Alfafar José David en ver como sus locales pasaban de mostrar una total normalidad a estar completamente inundados por la dana una catástrofe que se puede apreciar en estas imágenes pues ya lo tienen amigos algo dantesco algo terrible pero vamos a darles hoy una buena noticia todas las semanas viene nuestro querido Adolfo Alvistu para dar soluciones a todos aquellos que tienen artrosis en la mano para eso se ha inventado un guante que está haciendo una revolución para quitar esos dolores pero es que hoy nuestro amigo trae otra cosa que va a cambiar la vida a millones de personas y es una rodillera vale que está haciendo que esas artrosis en la rodilla pues prácticamente desaparezcan y la calidad de vida pues mejore de forma considerable buenas noches señor Adolfo Alvistu un placer tenerle pues bien mira pues efectivamente han sido muchos los espectadores que nos decían a ver a mí me duelen las manos pero las rodillas no te digo cuánto bueno pues al final tenemos también para artrosis de rodilla voy a explicar un poquito la diferencia rápidamente la artrosis de manos que lo hemos explicado muchas veces lo que estamos trabajando es cinco tipos de terapia masaje vibración calor y luego ondas sonoras en diferentes frecuencias ¿de acuerdo? y la parafina eso es lo que trabaja en las manos porque va directamente al cartílago para que podamos mover las manos para que en 20 minutos sintamos un alivio y podamos hacer una vida normal 20 minutos por la mañana 20 minutos por la noche las rodillas hay algo que es igual mira es así parece una nave espacial pero evidentemente lo que se hace es colocarlo en la rodilla lo cerramos que es muy sencillo y a partir de ahí le damos también al botón aquí son 10 minutos 10 minutos una rodilla 10 minutos la otra si nos duelen las dos ¿qué va a hacer aquí? masaje vibración y calor también pero aquí la terapia cambia porque para llegar a la rodilla al interior de la rodilla hay que trabajar con lo que se llama terapias de luz que estamos hablando de ultravioleta y de infrarrojo que es lo que realmente hace que penetre que es lo que por aquí se encendería si nosotros se encendiéramos la colocamos lo tenemos que poner eso sí justo encima de la piel y 10 minutitos 10 minutitos aquí es suficiente así que las manos las vamos a aliviar ya lo conocíamos pero ahora también esas rodillas muchas veces también puede ser que hayamos tenido una operación de menisco el ligamento cruzado es decir que tengamos inflamación y dolor que es para lo que sirve esta rodillera así que aquí lo tenéis ¿y dónde pueden localizar estos dos brazos? bueno pues exactamente igual a ese teléfono además es un teléfono gratuito llamad si queréis ahora queda registrada la llamada no llaméis muchas veces porque como una vez llega nosotros mañana os llamamos en la rodilla os vais a sorprender del precio de veras porque además como igual ya tenéis el guante la rodilla va a salir muy económica y el pack ya no os digo nada así que 900-730-122 llamad ahora ¿y tienen algún descuento especial? por supuesto he dicho un precio muy especial para los espectadores de Distrito Televisión ese 30% de descuento pero en el pack incluso más pues amigos no se lo pierdan 900-730-122 señor Adolfo Avistur un placer tenerle aquí muchas gracias Jesús Ángel y nos vamos a publicidad y no se vayan amigos no se vayan porque seguimos teniendo noticias que indican todas van en la misma dirección ¿quién es el culpable de este desastre? el gobierno de Sánchez tenemos las pruebas y se las vamos a contar a ustedes no somos la hecha rondo no somos el Ferreras no no aquí somos el mundo de Rojo más rojo que nunca después de publicidad más ¿te gustaría perder esos kilitos de más? volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Nature House te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Nature House que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Nature House más cercano ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de Relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje, vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de Relax Guanting Nanotech Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol un grazie a laktee euro y la vida saludable